Al igual que en años anteriores, la Municipalidad de Guatemala, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, organizó el evento denominado La Noche en la Calle de los Museos, festejo que se estancó durante la pandemia para evitar el incremento de casos del nuevo coronavirus, pero gracias a la relajación de las medidas restrictivas en este 2022, la actividad regresa cargada de diversión, arte, cultura e historia. Es una respuesta extraordinaria, mejor que nunca. Ya son varios años en donde hacemos esta noche de los museos, pero hoy la vemos totalmente distinta con una presencia de familias, niños, adultos mayores y bueno, esto tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, este es un reencuentro, estamos reencontrándonos con la ciudad, la estamos viviendo de nuevo y lo estamos haciendo de una forma en donde se comparte, se comparte con muchas otras familias, aquí vienen de todas las zonas de la ciudad sin distinción, espacios dignos, espacios donde hay cultura, espacios donde hay arte, la música y especialmente las familias. Para esta nueva edición de La Noche de los Museos, que se realizó de forma gratuita en la capital guatemalteca, acudieron entre 45 y 50 mil personas, un aforo controlado debido a la pandemia de la COVID-19, siguiendo las medidas de bioseguridad como el correcto uso de la mascarilla, respeto del distanciamiento social y el uso de gel desinfectante, con la finalidad de evitar los contagios masivos. No solo es levantar las restricciones, tiene que ver con dos años en donde hemos tenido que sacrificarnos, hay familias en donde hay dolor, queda un vacío enorme y especialmente niños que sacrificaron su educación y estos espacios y estos esfuerzos que estamos haciendo desde la municipalidad es para generar espacios activos donde se sienta esto, esto da esperanza, esto da ánimo y entusiasmo a las familias de los vecinos de la ciudad capital y de eso se trata, tenemos que sembrar ese ánimo y ese entusiasmo, nos va a tocar una época y un momento duro donde vamos a tener que recuperar y recuperarnos de los dos años de pandemia. La gente salió a las calles para disfrutar del esparcimiento gracias al reciente levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, sin embargo, se observó que la gran mayoría las usaban como medidas de precaución. Son eventos muy interesantes, acercan a la sociedad y a la juventud y a la niñez de nuevo a áreas que son muy poco visitadas. Hace un momento hablábamos con algunas de las personas en la parte exterior que tenían más de 15, 20, 30 años de no llegar a estos museos y este tipo de eventos los involucran de una u otra forma a generar un compromiso por lo que tienen y a recordar realmente los valores sobre la cultura y sobre cada uno de los ejercicios que hay de forma cultural para una nación. En el evento se llevaron a cabo actividades culturales, educativas, artísticas y gastronómicas. Además, el Museo Nacional de Arqueología, que es el encargado de la conservación, investigación y difusión de los bienes arqueológicos etnológicos pertenecientes al patrimonio cultural de la nación de Guatemala, preparó nuevas exposiciones y un taller educativo para los más pequeños. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.